MÁSTER CUMBIA Y PARA TODO EL SURESTE PORO SABOR OYE LOCO SACA LA GALLETA Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! MÁSTER CUMBIA Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo bajera, te creí buena Y ahora te matas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo bajera, te creí buena Y ahora te matas y me dejas con mi pena MÁSTER CUMBIA MÁSTER CUMBIA MÁSTER CUMBIA MÁSTER CUMBIA Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo bajera, te creí buena Y ahora te matas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo bajera, te creí buena Y ahora te matas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo bajera, te creí buena Y ahora te matas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo bajera, te creí buena Y ahora te matas y me dejas con mi pena Y nos fuimos para el sueldo de Maracruz, ok Júquitos de piña en los huechos de los bárquicos Cumbia, cumbia y cumbia, cumbia y cumbia Y ahora te matas y me dejas con mi pena Y ahora te matas y me dejas con mi pena Y ahora te matas y me dejas con mi pena Y ahora te matas y me dejas con mi pena ¡Gracias! 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 Vaya, vaya, vaya ¡Gracias! Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Si tú quieres bailar mi ritmo Acércate un poco más Los tambores están sonando, ven vamos a disfrutar Chiquitita, goza mi cumbia, no te hagas el rogar Ven a mis brazos de mar, la chuchaca te va a gustar Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Pa'ca, pa'ca, acércate pa'ca Pa'ca, pa'ca, acércate pa'ca Pa'ca, pa'ca, acércate pa'ca La chiquita, si es papi A chucharear Y no pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, 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 acércate pa'ca Es muy rico bailar contigo Tu cadencia me inspira más Solo mueve todo tu cuerpo Tus caderas me hacen temblar Con el ritmo de guacharaca Los tambores se mezclan ya Vengan todos a la cumbiamba La chuchaca te va a gustar Y otra vez Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Acércate pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Pasa, Pablo Medina Vaya que rico Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca, pa'ca, pa'ca Acércate pa'ca Vaya, joven se vela Con amor ¡Fuego! 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 ¡Más de ¡Cumbia! Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Oye loco Saca la galleta Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Música Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Como lindas rosas que florecerán ¡Súbele, Bayo Pérez! Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos, hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos, hechiceros Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros la felicidad La luz de tus ojos lágrimas caerán, como lindas rosas que florecerán ¡Y con buen sabor! Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros la felicidad La luz de tus ojos lágrimas caerán, como lindas rosas que florecerán La luz de tus ojos lágrimas caerán, como lindas rosas que florecen Y naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así Tú desdenes la causa de mi tormento, tú desdenes la causa de mi sufrir Y aunque sabes que de amor me estoy muriendo, tú no quieres siquiera fijarte en mí Si naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así Yo no como, no duermo ni me enamoro, ya mi vida no es vida pensando en ti Si naciste sin alma yo te perdono, tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así Hasta donde me llevas con tu desprecio, qué trabajo te cuesta decir que sí Si me das tus caricias yo te prometo, que con muchas cositas te haré feliz Si naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así Por favor ¡Jui, jui! ¡Más en cuya! Sé que le gusta que le haga el amor Como le encanta que toque su piel Pero no es mi novia Pero no es mi novia y es mi amante Ya no le importa la brecha y el lugar Solo me pide que la vuelva a amar Pero no es mi novia Está confundida y es mi amante No entendió que solo somos amantes Que ella y yo, dos locos delirantes Está confundida y es mi novia y es mi novia y es mi amante Está confundida Ella no es mi novia y es mi novia y es mi amante Y para todo el sureste Puro sabor Y en Yucatán Pa' que lo bailen Las Master Chicas Sé que le gusta que le haga el amor Como le encanta que toque su piel Pero no es mi novia y es mi amante Ya no le importa la brecha y el lugar Solo me pide que la vuelva a amar Pero no es mi novia Está confundida y es mi amante No entendió que solo somos amantes Ella y yo, dos locos delirantes Está confundida Ella no es mi novia y es mi amante Está confundida Ella no es mi novia y es mi amante No entendió que solo somos amantes Ella y yo, dos locos delirantes Está confundida Ella no es mi novia y es mi amante Está confundida Ella no es mi novia y es mi amante Uy, uy, uy ¡Mira qué rico! Y esto es tuyo, Bernardo Peláez La primavera quiere contigo y te manda flores Flores bonitas y muy fragantes de mil colores La primavera quiere contigo y te manda flores La primavera está enamorada, por eso llega muy perfumada Adiós al frío Bienvenido el sol, cantan pajarillos Su canción de amor, las playas y ríos Tardes de arrebol, campos y cultivos Lluvia y petricor La primavera quiere contigo y te manda flores Flores bonitas y muy fragantes de mil colores La primavera quiere contigo y te manda flores La primavera está enamorada, por eso llega muy perfumada Chácale, 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 por lo super show La primavera quiere contigo y te manda flores Flores bonitas y muy fragantes de mil colores Flores y colores La primavera quiere contigo y te manda flores La primavera está enamorada, por eso llega muy perfumada Adiós al frío Bienvenido el sol, cantan pajarillos Su canción de amor, las playas y ríos Tardes de arrebol, campos y cultivos Lluvia y petricor La primavera quiere contigo y te manda flores Flores bonitas y muy fragantes de mil colores La primavera quiere contigo y te manda flores La primavera está enamorada, por eso llega muy perfumada Tiempo de esperanza, tiempo de labranza Tiempo de sentir mal y cosas en la panza Tiempo de esperanza, tiempo de labranza Tiempo de sentir mal y cosas en la panza Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos noquitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos noquitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Y hasta Mérida, Yucatán Y hasta Mérida, Yucatán Vaya, don Luisito Cogó Saca la cheva ¡Ahora! No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos noquitas de escarcha Son solo dos noquitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos noquitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Y nos vemos para el puerto de Veracruz hombre ¡Fui! Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria Sin comprender Que de mí te alejarías Que tu pueblo dejarías Para nunca más volver Pero quizá Por la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos Algún día volverás Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Y la tarde que veía nuestro trigo madurar Fastidiado de esperarla y cansado de soñar La vi llegar y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado, no habrá nunca más partida Y la besé, no sabiendo lo que haría Más odiar de qué servía, por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Más odiar de más Más odiar de más Oye, y ya tú sabes que llego El fin de semana me voy al baile y la paso chévere Me he visto elegante, bien perfumado y me siento chévere Bailar con mis amigas en el bailongo me pone chévere Sacar todos mis pasos en esta cumbia que está bien chévere Y bailo con esta Lucía porque ella le pone mucha algarabía Me gusta bailarlo con Rosa porque esa morena es jacarandosa Y bailo con esta Lucía porque ella le pone mucha algarabía Me gusta bailarlo con Rosa porque esa morena es jacarandosa Yo me pongo chévere, chévere y yo me siento chévere Y yo me pongo chévere, chévere y yo me siento chévere Y yo me pongo chévere, chévere y yo me siento chévere Y yo me pongo chévere, chévere y yo me siento chévere ¡Ajá! ¡Con los petales de sabor! ¡Oye, loco! ¡Saca la galleta! El fin de semana me voy al baile y la paso chévere Me he visto elegante, bien perfumado y me siento chévere Bailar con mis amigas en el bailongo me pone chévere Sacar todos mis pasos en esta cumbia que está bien chévere Y bailo con esta Lucía porque ella le pone mucha algarabía Me gusta bailarlo con Rosa porque esa morena es jacarandosa Y bailo con esta Lucía porque ella le pone mucha algarabía Me gusta bailarlo con Rosa porque esa morena es jacarandosa Y yo me pongo chévere, chévere y yo me siento chévere Y yo me pongo chévere, chévere y yo me siento chévere Y yo me pongo chévere, chévere y yo me siento chévere Este mamito se lo tocamos Ahora Oye nena, si tú querías subir Toma swing Y yo me pongo chevere, chevere, y yo me siento chevere Y yo me pongo chevere, chevere, y yo me siento chevere Para todos los que quieren y aman la buena música Cañonazo, sonaron los cañonazos Ahora Más que Abra si chiquitita Gózala con mi morena Gózala bailando rumba Gózala que yo te quiero Gózala bailando cumbia Gózala y sabrosito Gózala que meneíto Gózala, 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 gózala Gózala Y esto es tuyo, Roberto Vázquez Hey, 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 hey Gózala. Gózala, oye morena Gózala que yo quisiera Gózala que des un beso Gózala, beso de coco Gózala, gózala Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y ají Yo tengo un coco, un coquito para los pollitos Es sabrosito, negrita, ameco, chaico y rico Es sabrosito, besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y ají